Lamentablemente parte físicamente a sus 83 años, Josefina Pepita Gomis. Esta información la daría a conocer su hijo Héctor Suárez Gomis la mañana del domingo 26 de diciembre. Además hay que recordar que ella estuvo casada con el actor Héctor Suárez, que también partiría físicamente en junio del pasado año. Héctor dio a conocer la noticia en su red social de Instagram, también a través de su red social de Twitter, y allí dejaría el siguiente mensaje. Con profundo dolor quiero compartir con ustedes el pa***** de mi mamá, Pepita Gomis. Descansa en paz, mami. En esa misma publicación colocaría una fotografía de ella, y Héctor quiso compartir esto para que sus amigos, los medios y las personas allegadas a él pudieran enterarse de esta lamentable noticia. Por supuesto que sus amigos y seguidores al ver la noticia le enviaron mensajes de ánimo. Una de las personas que escribiría sería Patti Chapoy, quien diría que lo sentía muchísimo y que en paz descansara. También Humberto Zurita le diría que le mandaba un fuerte abrazo y que lo sentía muchísimo. Hasta los momentos se desconocen cuáles fueron las causas que llevaron a que Josefina perdiera la vida. Lo que sí se sabe es que a partir del mes de agosto, Héctor Suárez Gomis estaba pidiendo ayuda y donaciones para su mamá a través de las redes sociales, ya que ella se encontraba hospitalizada en México, sin embargo no dio a conocer cuál era el motivo de por qué se encontraba hospitalizada. Pero luego ella sería dada de alta para regresar a su casa, y otra de las cosas que se había comentado es que cuando ella regresaba a su casa, no notificaron de que tuviese alguna enfermedad muy compleja, sino que ella a pesar de todo se encontraba bien. Algo que resaltan mucho es que ella parte como dije un año y seis meses después de que su ex esposo Héctor Suárez partiera. Ellos estuvieron casados por 36 años, tuvieron dos hijos, quien sería Héctor y Julieta. Dicen que ella fue muy reconocida y famosa en la televisión mexicana. Josefina estuvo al frente de un show infantil muy reconocido por los años 60. Este programa más que todo era educativo y estaba dirigido a niños en etapa preescolar, y este tenía el nombre de Telekinder. Además habría estudiado una maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. También tuvo el papel como periodista y trabajó como supervisora de películas en la Cineteca Nacional. Estuvo trabajando en otros programas televisivos como ¿Qué saben los niños? que estaba dirigido a niños de edad primaria. Asimismo estuvo en La Vuelta a México en 60 minutos. Y el cofre del tesoro y del saber. No solo se vio en programas educativos, sino también en aquellos que estaban dedicados a la cultura. Y algo muy bonito que ella realizó, una gran labor por cierto, al abrir un colegio bilingüe llamado Jardín de Niños Pepita Gomis en la Ciudad de México. Bueno, es un momento sumamente difícil por el que Héctor Suárez Gomis está pasando. Esperamos que tanto él como su familia puedan ser fortalecidos, porque no es una situación fácil. Si te gustó nuestro video del día, dale like, suscríbete al canal, síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.